Me encanta la bequeta, por favor. Tino, la ficha roja. Bueno, tengo entendido, Tino, que cuando te presentaste a esas pruebas para elegir a los componentes de ese grupo infantil que cantase canciones infantiles, alguien te oyó y dijo, canta bien, pero es feo el pobre. Nos habéis enterado de todo aquí, ¿eh? Lo sabemos todo. Estáis informadísimos. Ya que yo te debía sentar fatal. Pues la verdad es que me chocó, y más con 12 añitos que tenía, pero la consecuencia después ha sido altamente positiva porque, bueno, pues ya has visto todo lo que pasó y lo importante que fue, ¿no? ¿Tú cuando te mirabas al espejo te veías feo? Pues hombre, yo feo, feo no, y además mi madre me decía que era guapo. Aquel hombre no le debería gustar mucho, pero bueno, al final se ve que lo de la voz le acabó de convencer. Las muchas jóvenes que hay aquí lo veíais feo, lo veíais guapo, ¿cómo veíais a Tino? Guapísimo. Guapísimo, bueno. Pues también tenemos a Yolanda, la ficha amarilla. Yolanda, lo tuyo fue enchufe porque tenías un padre famosísimo, tu padre. Sí, yo creo que sí. Tú llegaste y fue a pesar de santo. Claro, no. Lo que pasa es que yo ya había grabado discos como solista antes de Parchís, entonces en la misma casa de discos que grabamos nosotros. Entonces cuando decidieron formar Parchís, pues me llamaron. Bueno, pero tu padre sí que hay algo que tuvo que hacer. Al principio sí, o sea, los dos primeros discos que yo grabé eran canciones de mi padre y de mi primo Joaquín Oristrell, y entonces, bueno, ahí sí fue mi padre, que como eran canciones de él y él me había oído cantar y le gustaba y tal, pues dijo, pues que las cante mi hija, ¿no? Pero ya después de lo de Parchís, pues bueno, yo creo que fue la casa de discos. Entonces, ¿habrá venido Gema? Espera. ¿Habrá venido la ficha? ¿Qué ficha era Gema? Verde, verde. ¿Habrá venido la ficha verde? Aquí está Gema. Bueno, aquí todos triunfaron, está claro. Cada uno consiguió enganchar, ¡ay, qué caras veo, qué caras veo en el estudio! Cada uno consiguió enganchar a una parte bien distinta de público. Y dicen, Gema, que lo tuyo, como eras tímida, o por lo menos esa imagen dabas. Sí, más o menos. ¿Conseguiste a los tímidos decir, es la mía, me gusta, porque es como yo? ¿No pasabas mal en el escenario? No, que va, al contrario. En el escenario te transformas, aunque seas tímida, te transformas. La gente te da todo y entonces cambias. ¿Y cambiaste tú a lo largo de tus años en Parchís? ¿Conseguiste acabar con esa tímida? No, pero cuando sales fuera ya es diferente. Saben ustedes que en el Parchís hay un dado. Ese dado era David. ¿Habrá venido David? Sí, 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 también está aquí David. Bueno, David lo tuvo muy fácil. Lo tuviste muy fácil desde el principio, David, porque se trataba de alguien que supiese bailar y tú te movías. Sí, sí, la verdad es que sí, lo hacía bastante bien. ¿Tú te acuerdas? No, esto es lo que me decían, no puedo decir otra cosa. Te lo decían. ¿Tú te acuerdas de cómo fue esa prueba que te hicieron para ver si ese pequeñito David bailaba o no bailaba? Uy, sí, me acordaré siempre. ¿Cómo fue aquello? Bueno, me hicieron una prueba de canto primero, que no me salió muy bien, pero me hicieron una de baile que, bueno, como fue la última, pues quedó un buen gusto. ¿Y qué tuviste que hacer? ¿Serías capaz de repetir el movimiento? No, 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 ahora he jugado un poco, no sé. Bien, el Benjamín, porque era chiquitín, chiquitín, era Frank, un pelirrojo, con pinta de malo, ¿qué era la ficha? Azul. Vamos con la ficha azul, porque aquí está Frank. ¿Has crecido? Un poquillo. Por favor. Bueno, todos han crecido, aquellos niños que el mayor tenía 11 años, ¿no? 12, el pequeñito Frank no levantaba dos palmos del suelo, 9 añitos eran. 9 añitos, escasos. Habéis crecido un poco, pero, ¿cómo recordáis ahora? Vamos a ver, Yolanda, ¿cómo recuerdas tú ahora mismo aquel boom de parchís? ¿Cómo fue? Porque fue llegar y calar. Bueno, para mí fue, yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida, nunca yo creo que ninguno lo vamos a poder olvidar. Fue muy rápido y de repente como que te haces líos, ¿no? De los hoteles, de las personas, de las actuaciones, como que recuerdas una cosa en un lugar y otra cosa en otra, pero están totalmente las ideas al revés, ¿no? Pero fue, yo creo que un recuerdo maravilloso en nuestra vida, ¿no? Fueron 6 años, que es mucho tiempo y una etapa muy importante que es desde la niñez, toda la adolescencia, ¿no? Entonces, es algo maravilloso. Exacto, la niñez, Tino, erais muy niños, erais muy pequeños. ¿Llegasteis a asimilar esta historia? Bueno, yo creo que al principio empezó para todos como un juego, ¿no? O sea, como a cualquiera que pudiera estar allí en el plató y de repente pues lo empiezan a sacar por la tele, a poner un disco y escuchar tu voz. Y todo eso, la verdad, es que se hace muy agradable y más a esa edad porque no acabas de entender qué es lo que está pasando. Yo recuerdo que la primera vez que me estaba viendo en un programa grabado, que no es el caso porque esto es en directo y así estamos de nerviosos todos, pues yo no entendía cómo podía estar en la tele y cómo podía estar viéndolo en casa, ¿no? Pero luego conforme vas trabajando, vas conociendo un poquito lo que es la profesión, te metes un poquito más en lo que es la música, en el trabajo, en las galas, en las giras, en todo esto, pues vas adquiriendo un poquito de consciencia y de gusto, ¿no? Gema, tú vas a ser imparcial en esto. Decían que Tino era el que se llevaba a todas las chicas, bueno, no porque vosotros no las lleváis, es que hay más pequeños, pero lo cierto es que dicen que...